Vamos a hablar de la presidenta Dina Boloarte, ha participado, como lo comentamos en los titulares, en la supervisión de la llegada de la tuneladora DLA en la línea 2 del metro de Lima, en el distrito de La Victoria. Y desde la estación Manco Capac, la jefa de Estado sostuvo que esta es una de las obras más importantes que se encuentran en marcha. Asimismo dijo que los trabajos de construcción de esta mega obra crean un hito, siendo una muestra clara de que la línea 2 del metro de Lima sigue avanzando. Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, compartió un momento con la primera ingeniera del Perú, Delia Tazaico, cuyo nombre inspiró el nombre de la tuneladora Delia. Boloarte Segarra saludó a las mujeres ingenieras que trabajan en esta obra que será de gran beneficio para Lima y recordó que en su primer recorrido y hasta la fecha ha trasladado a 2 millones de pasajeros desde la estación Mercado de Santanita a Evitamiento. Hoy, reitero, empiezo este día saludando a la más de 17 millones de mujeres peruanas, mujeres valientes, mujeres luchadoras, emprendedoras y sobre todo mujeres inteligentes que día a día no solamente labran su futuro, sino que abrimos el camino para que podamos decir entre varones y mujeres nos merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Inteligentes como nuestra Delia Tazaico, nuestra primera ingeniera peruana, quien hoy nos acompaña y en honor a ella pusimos el nombre hoy a la tuneladora que abrió nuevamente aquí, llegó a la línea del metro, la línea 2 del metro de Lima, aquí en el distrito de la victoria. Delia Tazaico, una mujer decidida y retadora que en la década de los 60 se graduó como ingeniera de minas en la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy le rendimos homenaje a Delia, una mujer profesional, ejemplo del aporte de la mujer peruana al país. Además, me enorgulló de participar en la supervisión del avance de las obras de la línea 2 del metro, donde trabajan más de mil mujeres. Este año, 2024, seguiremos enfocados en impulsar la economía, mejorar la seguridad ciudadana y seguir dando pasos concretos para el cierre de brechas sociales que por tantos años han tenido postergados a muchos compatriotas, a muchas compatriotas. Mujeres peruanas, tomémonos de la mano y caminemos juntas hacia ese futuro que queremos para nuestras familias. Sabemos que unidas lo podremos todo, desunidas perderemos todas. Yo quiero dar un abrazo a las miles y miles de mujeres trabajadoras en todos los niveles. Seamos el ejemplo de unidad, seamos el ejemplo de colaboración entre nosotras, que aquellas envidias particulares queden en el camino. No hay tiempo para ello.